y vi volar por en medio del cielo a otro ante que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno queremos decirte que esta biblia es una biblia de regalo para que tú puedas leer por favor mis queridos ayudantes mis copastores aquí son los ancianos en nuestra iglesia los encargados van a pasar y les van a dar un ejemplar gratuito de la biblia cada uno de ustedes para que lo tengan en su mano y si me traen uno a mí también aunque no soy visita pero les puedo dar la página de la biblia muchas gracias para que se les sea más fácil encontrar manténganse en pie hasta que reciban un ejemplar de la biblia esta biblia es un regalo para ustedes y es de ustedes la pueden llevar a sus hogares pero no queremos solamente darle la biblia queremos que usted la conozca y usted la prenda y queremos que usted venga noche tras noche para aprender las enseñanzas de la palabra de dios porque la biblia cuenta de un hombre que iba leyendo las sagradas escrituras pero no entendía lo que leía y el espíritu santo le dijo a felipe ve júntate a ese carro donde ese hombre va leyendo y felipe se le acercó y le dijo que lees él dijo leo las sagradas escrituras el libro del profeta isaías y le preguntó felipe entiendes lo que lees y él dijo la verdad que no no sé de quién dice esto el profeta si de él o de algún otro y le invitó a felipe a que subieran el carro con él y le explicara las escrituras nosotros aquí vamos no solamente a leer la biblia sino también a entenderla con la ayuda del señor pero vamos a poner ciertos principios para poderla comprender hay alguien que no recibió un ejemplar de la biblia repito esa biblia es de ustedes pónganle su nombre en la parte de adentro pónganle su nombre y porque queremos que ustedes se la aprendan a leer y a estudiar ustedes la pueden subrayar marcar es de ustedes pero le vamos a hacer entrega oficialmente de su regalo al terminar esta campaña se la pueden llevar a su casa pero al final de esta campaña se las vamos a dedicar para que les quede de recuerdo y este servidor personalmente va a firmar cada biblia con su dedicación así que ya que todos tienen una biblia ahora les voy a explicar un poquito porque este es nuestro primer tema de esta hora de esta campaña evangelística de estos 13 temas que vamos a estudiar juntos hay algunos que quizás por primera vez tienen una biblia en su mano y quiero explicarles un poquitito sobre esta biblia por cierto también van a recibir una lección y esta lección se llama la pura verdad y aquí van a venir preguntas y un versículo de la biblia que la responde esta lección se la vamos a dar al final y hay una partecita que usted va a llenar con preguntas y la va a ir completando cada noche de conferencias hasta completar el curso de 13 lecciones queremos decirles que aparte de las lecciones y de la biblia que les estamos regalando tenemos algunos regalos muy buenos para aquellos que asistan cada noche al final de nuestra serie les vamos a dar un regalo que tiene un valor de 130 dólares a cada uno de los que asistan a las 13 noches de conferencia es un regalo muy especial no les digo esta noche lo que es pero ustedes lo van a apreciar también queremos decirles que vamos a tener algunas otras cosas que regalarles cada noche hoy todas nuestras visitas recibieron un regalo pero el día de mañana el que traiga una visita que no estuvo esta noche aquí ya sea miembro de esta iglesia o una visita que traiga otra visita tanto el miembro o la persona que traiga a alguien como la visita que trae van a recibir un regalo ahora no lo estamos haciendo para para conquistarlos a que traigan visitas es porque queremos premiarlos por el esfuerzo de invitar a alguien y ustedes le van a dar el mejor regalo a la persona que inviten que vengan a escuchar la palabra de Dios bien, ahora que tienen su biblia en la mano les voy a pedir que la abran que la abran y van a darse cuenta que la biblia está dividida en dos grandes partes nomás para que sepan cómo buscar porque ahorita ya nos vamos a entrar en el tema de por qué hay tantas religiones si ustedes van a la tercera página de la biblia los que tengan este ejemplar que dimos está en la página 7 en la parte de arriba de cada hoja tienen el numerito y van a buscar las páginas si no saben buscar por libros en la página 7 van a encontrar que dice antiguo testamento testamento y luego van a encontrar en la página 700 ya les digo 745 van a encontrar que dice una página en blanco nuevo testamento ahora yo tengo abierta mi biblia justamente en la mitad lo que divide a este libro en dos grandes partes la parte primera se llama antiguo testamento testamento y la parte al final de su biblia se llama nuevo testamento que quiere decir eso un testamento es algo que alguien ha testificado también la palabra testamento viene de testear algo de dejar una herencia un testamento se le llama antiguo testamento a la herencia que Dios dejó a su pueblo escogido el pueblo judío los descendientes de Abraham y esa parte de la biblia antiguo testamento se escribió por los profetas de Dios y hoy vamos a ver cómo se escribió la biblia porque queremos saber la pura verdad sobre la biblia de dónde viene la biblia quién la escribió cómo sabemos si realmente es la palabra de Dios entonces les explico el antiguo testamento lo escribieron los profetas y ya vamos a ver quiénes son los profetas pero luego la segunda parte de la biblia que se llama nuevo testamento la escribieron los apóstoles de Cristo los apóstoles el antiguo testamento testamento se escribió bueno antes de decirles eso les digo además de estas dos grandes divisiones de la biblia el antiguo y el nuevo testamento también la biblia está subdividida en libros en capítulos y en versículos y usted dice que es eso si nunca ha leído la biblia repito dos grandes divisiones antiguo testamento y nuevo testamento luego vienen los libros el antiguo testamento está dividido y esto no son capítulos del libro son libros están incluidos dentro de la primera parte de la biblia y usted dice pero como si es un libro y ahora usted dice que son libros les explico el origen de la palabra biblia la palabra biblia no es del idioma español la palabra biblia así exacta como se escribe y como se pronuncia es una palabra griega en griego libro se dice biblos biblos ¿cómo se dice libro en griego? biblos el plural de biblos es biblia usted dice pero como en español el plural le ponemos una s al final en griego no en griego se le pone una a al final biblia quiere decir libros en plural libros y biblos quiere decir un libro pero resulta que de ahí viene en español nuestra palabra biblioteca y que es una biblioteca el lugar donde se colocan libros o el lugar donde se coleccionan libros una biblioteca pública viene de la misma palabra a veces la gente piensa que biblia es solamente este libro para nosotros los cristianos esta es la biblia por excelencia pero el nombre biblia se refiere a libros en general por eso es que en la biblia libros plural no hay un solo libro es una colección de libros y aquí viene lo interesante digo que es una colección de libros porque en el antiguo testamento hay treinta y nueve libros treinta y nueve libros y el nuevo testamento es una colección de veintisiete libros si ustedes suman treinta y nueve y veintisiete le da un total de sesenta y seis libros para toda la biblia sesenta y seis libros ahora los libros del antiguo testamento tienen distintos autores no lo escribió una sola persona como cualquier otro libro son libros de muchos autores es una biblioteca es una colección de libros los primeros cinco libros de la biblia se llaman el pentateuco y el pentateuco fue escrito por Moisés el gran libertador de la nación judía de la esclavitud egipcia el que hizo el gran milagro de por el poder de Dios abrir el mar en dos para que el pueblo pasara en seco ese fue Moisés Moisés escribió los primeros cinco libros de la biblia que se llaman génesis el libro de los comienzos éxodo que quiere decir éxodo salida o partida y cuenta la historia del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y anduvieron en el desierto y luego está levítico números y deuteronomio cinco libros escribió Moisés y uno más hay un libro poético porque hay parte de la biblia que es poesía y hay un libro de poesía que lo escribió Moisés y se llama el libro de Job Job fue un hombre que vivió allá por la época de Moisés unos antes de Moisés y Job no solamente cuenta su historia sino que todo el libro está escrito en forma de poesía el libro de Job seis libros escribió Moisés también en el libro de Salmos el libro de Salmos es el libro más amplio de la biblia está en la mitad de la biblia si usted abre la biblia por la mitad va a encontrar el libro de Salmos y la palabra Salmos quiere decir cánticos canciones también son poesía todo el libro de Salmos son cánticos son poesía y de los ciento cincuenta cánticos que tiene el libro de Salmos hay uno que también lo escribió Moisés Moisés escribió más de un cántico hay un cántico que se llama el cántico de Moisés hay otro cántico o himno que lo escribió la hermana de Moisés que se llama María pero también Moisés escribió el Salmo novena bueno suficiente para hablarles de Moisés Moisés vivió alrededor de mil quinientos años antes de que Cristo viniera nacer en este mundo es decir él escribió los primeros cinco libros de la Biblia alrededor del año mil quinientos antes del nacimiento de Cristo y todos los libros del Antiguo Testamento incluyendo los de Moisés se escribieron en el idioma hebreo que es el idioma de la nación judía hebreo aparte de Moisés hay una cantidad de autores del Antiguo Testamento les menciono algunos de ellos Josué Ruth una mujer el profeta Samuel escribió dos libros que llevan su nombre el profeta Isaías el profeta Jeremías el profeta Ezequiel el profeta Daniel libro impresionante el libro del profeta Daniel porque trae profecías tan exactas que hasta los hombres más estudiados quedan boquiabiertos de ver como el profeta Daniel escribió miles de años antes de que sucedieran las cosas las cosas que iban a acontecer y se han cumplido tal como él lo escribió el libro de Daniel es un libro de profecía por excelencia y hay otro montón de libros proféticos el de Oseas el de Joel el de Amós el profeta Díaz el profeta Miqueas Nahum Sofonías Ageo Zacarías Malaquías en total 39 libros y entre esos 39 libros más o menos unos 30 autores distintos algunos escribieron más de un libro como Moisés o como Samuel o como algunos de los otros libros de la Biblia el rey David escribió los salmos pero no todos los salmos y Salomón escribió cinco libros de la Biblia el gran hombre el rey de Israel uno de los hombres más sabios que vivió sobre esta tierra el rey Salomón recibió la sabiduría que Dios le dio y él escribió proverbios es Clesiastes es Clesiastes el libro de Cantares es más son poesías extraordinarias bueno ahora hablando del Nuevo Testamento recuerden el libro en la Biblia está dividida en dos Antiguo Testamento lo escribieron los profetas y el Nuevo Testamento lo escribieron los apóstoles el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego no en hebreo en griego porque ese había llegado a ser el idioma que se hablaba en todas partes del mundo en la época de Cristo los griegos dominaron al mundo antes que los romanos fue el imperio que gobernó al mundo pero los griegos enseñaron el idioma griego a todas las naciones que ellos conquistaron levantaron escuelas y el griego llegó a ser la lengua franca es decir así como el inglés es hoy en día en cualquier parte del mundo pues usted puede comunicarse no con español o con portugués o con italiano sino con inglés porque es el idioma que más gente habla así era el griego y el Nuevo Testamento los 27 libros se escribieron en griego haciendo un total de 66 libros ahora la pregunta es ¿quiénes eran los profetas? ¿y cómo nosotros sabemos que este libro realmente es la palabra de Dios? ¿por qué le llamamos palabra de Dios si la escribieron hombres y mujeres? la palabra profeta quiere decir el que habla de parte de Dios eso es lo que quiere decir profeta el que habla de parte de Dios los profetas dicen y el testimonio de ellos unánime es que ellos recibieron lo que ellos escribieron no salió de su cabeza ni de su imaginación ni de lo que ellos pensaron sino que lo recibieron por una revelación de Dios ¿qué es una revelación? la palabra revelar viene de dejar ver algo revelar es mostrar algo que no lo podemos saber por nosotros mismos los profetas revelan cosas que ellos no sabían pero que Dios se las mostró por eso ellos dicen escribir siendo los que anuncian lo que Dios les reveló ahora la pregunta es bueno ¿cómo cómo hablaron los profetas? ¿cómo recibieron su información? saben que entre los profetas había gente de todas las profesiones por ejemplo ya les mencioné al rey David y al rey Salomón que escribieron parte del antiguo testamento eran reyes Moisés era un caudillo y un libertador pero se había criado en la corte del rey de Egipto y hablaba varios idiomas pero otros de los que escribieron la Biblia eran personas muy humildes por ejemplo Amós era un campesino toda su vida había trabajado en el arado arando la tierra y resulta que Dios lo llamó de atrás del arado y le habló Dios y la pregunta es cómo le habló Dios ahora vamos a ver cómo le habló y Dios dice el mismo Amós yo no soy profeta ni hijo de profeta soy campesino pero Dios me llamó de detrás del arado y me mandó a dar un mensaje y vino Amós que olía a heno olía a pasto se vestía como un campesino humilde y Dios lo llamó desde el sur donde él vivía en Palestina él vivía en la parte sur que se llamaba Judea y Dios lo llamó a ir a dar su testimonio al norte un lugar que él no conocía nunca había salido de su tierra así como los que cultivan la tierra viven toda la vida en un mismo lugar pero Dios le dijo vas a ir al norte y vas a dar mi mensaje allá a ese rey tan perverso que ha caído en la idolatría y Amós dejó el arado y se fue allá al norte y se paró en la plaza frente al palacio del rey y comenzó a profetizar y las cosas que decía eran tan impresionantes que cuando la gente lo escuchaba decía este le van a volar la cabeza porque estaba denunciando lo que el rey de la nación de Israel estaba haciendo y toda su corrupción pero él no sabía de eso porque él era un campesino que nomás cuidaba el ganado tenía ovejas tenía vacas y sembraba la tierra pero ahora Dios le comenzó a mostrar cosas y las comenzó a decir y la gente decía es cierto lo que dice este hombre el sumo sacerdote que era el líder religioso máximo que estaba en apostasía fue y le dijo al rey el malvado rey Jeroboam este hombre está hablando barbaridad y media ese es el profeta Amos no podemos dejar que siga hablando porque está levantando al pueblo las cosas que está diciendo son tan terribles y te está desenmascarando a ti le dijo el sumo sacerdote al rey y el rey le dijo ¿y quién es? a saber apareció aquí y se puso a predicar frente al palacio pero así se le junta a la gente para escuchar lo que él dice pues le dijo a Macías el sumo sacerdote al rey Jeroboam hay que echarlo no hay que dejarlo predicar y y el rey le dijo échalo tú tú eres el líder religioso y así a Macías el sumo pontífice sumo sacerdote se paró delante del campesino y le dijo oye tú ¿quién quién te dio permiso para predicar aquí? ¿de dónde vienes? ¿quién eres? ¿quién te crees? y le dijo Amós no soy nadie soy campesino pero el Dios del cielo me llamó de detrás del arado y me dijo vete al norte a Samaria la capital del reino y les vas a hablar lo que yo te diga que les vas a hablar pues te tienes que callar aquí no puedes no tienes permiso y le dijo Amós cuando el león ruge ¿quién le tapará la boca? cuando Dios ha hablado ¿quién no profetizará? y siguió adelante dando su mensaje de amonestación la pregunta es ¿cómo se comunicó Dios con Amós? ¿cómo le habló? ¿saben cómo Dios se comunicaba con los profetas? y ahora sí vamos a abrir nuestra Biblia les decía que después de libros hay capítulos está dividido en capítulos cada libro y cada capítulo está dividido en versículos que son párrafos para que los podamos encontrar más fácil vamos a ir al cuarto libro de la Biblia al libro de números y vamos a buscar en el capítulo 12 está en la página 127 para los que tengan esta versión de la Biblia números capítulo 12 dice así el versículo 6 cuando se adelantaron los dos les dijo oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta del Señor le apareceré en visión en sueños hablaré con él cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él versículo 7 no hacía mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa versículo 8 cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés wow ahora fíjense con Moisés Dios hablaba cara a cara ustedes recuerdan la historia él subió arriba de la cima del monte y se metió en la nube y en la oscuridad y Dios le habló cara a cara no pudo ver el rostro de Dios porque si no hubiera quedado fulminado pero la luz que rodeaba a Dios reflejaba en su rostro cuando bajó del monte a él Dios le habló cara a cara pero a todos los demás profetas pongan el versículo 6 nuevamente cuando haya profeta de Jehová del Señor entre vosotros le apareceré en visión y en sueños hablaré con él cómo se comunica Dios con un profeta cómo le dice lo que tiene que escribir por visiones y sueños todos ustedes saben lo que es un sueño lo que soñamos de noche cuando estamos dormidos pero esos sueños que tienen los profetas no vienen de nuestra imaginación de porque la mente sigue trabajando los sueños que Dios les envía a los profetas los manda Dios vienen del cielo alguna vez han soñado ustedes algo que cuando ustedes se despiertan dicen wow esto tiene que tener un significado ese sueño es muy importante este no vino nomás de mi cabeza es como un mensaje que estoy recibiendo es algo que Dios me está mostrando ¿les ha pasado alguno de ustedes eso? pues así es como Dios se comunica con los profetas pero también dice que en visión la visión es lo mismo que un sueño solo que en la visión el profeta no está dormido sino que está despierto y así despierto de pronto cae en un éxtasis en una visión y comienza a ver como un sueño así como soñamos a todo color en pantalla pero nomás él lo ve nadie más lo está viendo porque Dios lo proyecta en su mente y el profeta ve y escucha todo lo que está pasando en esa película que Dios le está mostrando eso es una visión como una película que Dios le muestra en la mente del profeta igual que un sueño solo que en la visión el profeta está despierto ahora es muy interesante porque así se revela Dios con los profetas por eso le llamamos a la Biblia la palabra de Dios lean por ejemplo en Romanos capítulo 10 Romanos es una carta que escribió el apóstol Pablo por cierto de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento 14 de los 27 más de la mitad los escribió una sola persona el apóstol San Pablo él escribió 14 de los libros del Nuevo Testamento los otros apóstoles escribieron otros el apóstol Juan por ejemplo escribió cinco libros el libro que lleva su nombre Juan y luego tres cartas que él escribió primera de Juan segunda de Juan y tercera carta de Juan y también escribió el libro de Apocalipsis el apóstol Juan cinco libros igual que Moisés los primeros cinco Juan escribió cinco libros y hay otros apóstoles que escribieron por ejemplo el apóstol Pedro etcétera bueno hablando entonces en Romanos 10 17 vamos a ver lo que escribió el apóstol Pablo y cómo le llama a la Biblia Romanos 10 dice en el versículo 17 así que la fe viene por el oír por oír la palabra de Dios cómo se le llama a la Biblia la palabra de Dios y la pregunta es y por qué le llamamos a este libro la palabra de Dios si la escribieron los hombres ya estamos viendo porque la escribieron por revelación de Dios pero no solamente Dios les mostró y les dijo qué escribir también su Espíritu Santo los guió vamos ahora a la epístola del apóstol Pedro y vamos a buscar en la segunda carta segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1 dice en el versículo 19 además tenemos la palabra profética más segura la palabra profética es la palabra de los profetas a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones ante todo saber que ninguna profecía de la escritura noten como ahora le llama escritura ese es otro nombre que lleva la biblia la escritura ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada del mismo profeta porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo así que los profetas no vertieron en este libro lo que era su idea no fue por voluntad humana lo que ellos se les antojó escribir sino que el Espíritu Santo los inspiró Dios les habló por sueños por visiones y el Espíritu Santo los guió para escribir lo que Dios les mostró les reveló por eso le llamamos la palabra de Dios porque aunque la escribieron los hombres no escribieron lo que ellos creían o lo que ellos pensaban más bien lo que Dios les decía que tenían que hablar vamos a ver otro versículo está en el libro ahora de Deuteronomio que es el quinto libro que escribió Moisés Deuteronomio capítulo 18 Deuteronomio 18 y dice en la página 166 los que tienen esta versión Deuteronomio 18 dice en el versículo 15 en adelante profeta en medio de ti de entre los tuyos de tus hermanos como yo dice Moisés te levantará Jehová tu Dios a él oiréis así que Moisés fue el primer profeta que escribió los primeros libros de la Biblia pero Dios le dijo a Moisés que escribiera profeta como yo te levantará Jehová tu Dios a él oiréis versículo 16 conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea diciendo no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios ni vea yo este gran fuego para que yo no muera 17 el Señor me dijo Jehová me dijo está bien han hablado bien lo que han dicho 18 19 le suscetaré un profeta levantaré de en medio de sus hermanos versículo 18 profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré así que como hablan los profetas porque Dios les pone las palabras en su boca y ellos hablan no lo que ellos quieren sino lo que Dios les manda que tienen que hablar wow miren lo que sigue diciendo el que no escuche cualquiera que no oye mis palabras dice Dios que él hablare en mi nombre yo le pediré cuenta así que es muy grave no escuchar lo que Dios manda decir a través de un profeta por eso le llamamos la palabra de Dios ahora como sabemos si realmente la Biblia la dio Dios a los profetas bueno primero lo que ellos dicen lo acabamos de leer vayan ahora al libro de Ezequiel en el capítulo uno Ezequiel eso lo van a encontrar en la página seiscientos cuarenta y seis Ezequiel capítulo tres versículo dieciséis al fin de los siete días recibí palabra del Señor Jehová que me dijo hijo de hombre diecisiete yo te he puesto por centinela a la casa de Israel por atalaya oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte cuando yo le diga limpio de cierto morirá si tú no lo amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva el impío morirá por su maldad pero su sangre la demandaré de tu mano ahora no solamente es grave no escuchar lo que Dios manda decir por un profeta también es grave que un profeta no cumpla lo que Dios lo manda hacer y hablar de parte suya dice si yo te he puesto para darles un mensaje y tú no lo das ellos van a morir por lo malo que están haciendo pero yo te mandé a manostarlos para que ellos se aparten del mal camino y si tú no lo haces aunque ellos se pierdan por lo malo que hicieron yo la sangre de ellos la voy a demandar de tu mano es decir cuan grave es no dar el mensaje que Dios mandó a dar podríamos hablar mucho más de los profetas pero creo que más o menos hemos visto cómo es que la Biblia nos llegó a nosotros Dios habló y el hombre escribió Dios reveló y el hombre habló lo que Dios le mandó hablar y le habló a través de sueños y de visiones con excepción de Moisés ahora y cómo sabemos si realmente fue Dios el que le habló o no vamos vamos de vuelta a Deuteronomio en el capítulo 18 el versículo que estábamos leyendo hace un momento Deuteronomio 18 dice en el versículo leímos hasta el versículo 19 decía el que no escuche mis palabras cualquiera que no oye mis palabras que él hablar en mi nombre yo le pediré cuenta el versículo 20 dice el profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hable en nombre de Dios es ajeno el tal profeta morirá es decir si alguien dice Dios me mandó a que te diga tal cosa Dios me dio un mensaje para ti pero Dios no le dijo nada sino que eso salió de su propia boca el castigo para hablar en nombre de Dios cuando Dios no ha hablado es la misma muerte así que esto está grave para el que no presta atención Dios le va a pedir cuenta pero para el profeta que dice que Dios le habló y en verdad Dios no le habló le cuesta la vida hay muchos hay muchos casos en la Biblia no lo vamos a leer esta noche hay un profeta que se llamaba Ananías no Ananías el de Ananías y Zafira sino otro profeta en el libro de Jeremías y se puso a decir cosas que Dios no le había dicho ¿y sabes lo que pasó? le costó la vida el verdadero profeta de Dios que era Jeremías lo tuvo que desenmascarar porque Dios le dijo dile dile lo que yo te dije Jeremías no mucho quería pero se le tuvo que poner enfrente delante de todo el pueblo y desenmascararlo y le dijo si tú hablaste por Jehová tu palabra se va a cumplir pero si no se cumple tu palabra sabemos que Dios no habló por medio de ti y eso es exactamente lo que dice Deuteronomio 18 si leemos el próximo versículo el 21 si dijeres en tu corazón ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? o sea ¿cómo vamos a saber si fue Dios o no fue Dios el que realmente habló? versículo 22 si el profeta hablar en nombre de Jehová Dios me mandó a decir esto y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciera es palabra que Jehová no ha hablado con presunción la burló el tal profeta no tengas temor de él ahí hay una prueba si el profeta si el profeta dice algo que va a suceder y no sucede prueba suficiente para saber que Dios no habló a través de él ¿por qué? porque Dios no se equivoca lo que Dios dice siempre se cumple y por cierto eso me lleva a un punto muy importante una de las pruebas más grandes que tenemos de que este libro es inspirado por Dios son sus profecías porque las profecías que se escribieron hace miles de años atrás se han cumplido en detalle hay profecías de tiempo exacto que Dios las dio wow más de dos mil quinientos años antes y se cumplieron en la fecha exacta que Dios había dicho que iba a suceder hoy no vamos a estudiar eso pero solo les digo que es interesantísimo ver las profecías de la Biblia terminando este curso de doctrina de Cristo de la doctrina bíblica la pura verdad vamos a ver un curso de profecía y vamos a estudiar las profecías de la Biblia y ahí es donde ustedes se van a quedar pasmados de ver como la Biblia predijo con miles de años de anticipación las cosas que iban a suceder pero no nomás de decir lo que iba a pasar hasta dio la fecha y se cumplió exactamente como Dios lo dijo es pasmoso ver esto esa es una de las pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios ahora usted me dice bueno pastor y eso que tiene que ver porque hay muchas religiones porque usted comenzó diciendo que porque está tan dividido el mundo cristiano y porque hay tantas iglesias y religiones y denominaciones y luego salió con la Biblia a ver conéctelo a los dos aquí va la conexión saben ustedes porque hay tantas religiones porque la misma Biblia lo profetizó así y se está cumpliendo lo que Dios dice que iba a suceder ¿cómo? ¿cómo? sí el mismo Señor Jesucristo dijo que el mundo cristiano iba a ser engañado iba a estar dividido y que muchos iban a ser engañados vayan a San Mateo en el capítulo 24 primera razón por la que hay tanta confusión en el mundo religioso y cada uno anda enseñando cosa distinta es porque Jesús lo profetizó y su palabra se cumple miren lo que él dijo Mateo capítulo 24 versículo 3 en adelante cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo versículo 4 y Jesús respondió mirad que nadie os engañe ¿cómo? mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán Jesús dijo que una de las señales de que estamos cerca del fin del mundo es de que vendrían muchos predicando en el nombre de Cristo pero engañarían a muchos ahí está profetizado el engaño y va a estar a la orden del día nuevamente en el versículo 11 dice él se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a cuantos a muchos ahí está profetizado porque creen que hay tanto engaño en el mundo religioso y no se pueden poner de acuerdo porque Jesús dijo que se iban a levantar muchos falsos profetas y la gente iba a ser engañada miren el versículo 24 del mismo capítulo 24 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuese posible a uno a los escogidos falsos cristos falsos profetas harán grandes señales y prodigios milagros falsos que engañarán si fuera posible a uno a los escogidos y luego Jesús agrega el versículo 25 mirad ya os lo he dicho antes porque está el mundo con tanto engaño religioso porque es cumplimiento de las palabras del Señor Jesús es profecía y tenía que ser así porque está escrito así ahora yo no tengo tiempo ya en esta noche de mostrarle pero no hay un solo libro del Nuevo Testamento recuerden que el Nuevo Testamento se escribió de Cristo en adelante los apóstoles lo escribieron después de Cristo no hay un solo libro en el Nuevo Testamento que no hable de esta tremenda realidad que habría engaño y que se levantarían falsos maestros y falsos profetas que engañarían a la gente vamos a ver un ejemplo más vamos a la epístola del apóstol Pedro nuevamente donde leímos hace un momentito segunda de Pedro capítulo 2 es decir el versículo que sigue del que leímos antes segunda de Pedro 2 1 dice así 2 1 hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescate atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina muchos falsos profetas muchos falsos maestros se levantarán introducirán herejías ¿saben lo que es una herejía? pues enseñanza falsa mentira engaño herejía apartarse de la verdad un hereje es el que se aparta de la verdad pero ahí estaba escrito es profecía va a haber va a haber entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía pero miren más sorprendente aún el versículo 2 y muchos seguirán sus disoluciones y por él por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado fíjense Dios dejó un camino para la verdad pero por culpa de todos esos falsos profetas y maestros la gente ya no quiere creer nada como el caballero hindú de la historia al principio mejor los cristianos pónganse de acuerdo ustedes entre ustedes y entonces vengan a enseñar el cristianismo a los hindúes porque ni ustedes mismos se pueden poner de acuerdo ¿qué iba a pasar? el camino de la verdad iba a ser blasfemado por aquellos mentirosos falsos maestros falsos profetas que se levantarían y engañarían a muchos ahora la pregunta es ¿y cómo podemos ser nosotros no engañados? ¿qué hacer para no ser engañados? y esto me lleva ya a mi último punto en esa noche y ya como ustedes ven no voy a poder ver las otras dos razones por las que hay muchas religiones nos vamos a quedar nomás en la primera hoy se las puedo mencionar pero ya no las vamos a poder estudiar porque quiero terminar a la hora que les prometimos a las nueve porque si no mañana yo sé que mañana la mayoría no trabaja pero si yo los tengo más tarde van a decir no el domingo no vengo porque el lunes si tengo que madrugar y si el pastor se pasa más tarde pues no puedo dormir lo suficiente así que vamos a terminar a tiempo ok pero les voy a decir como nosotros podemos hacer para no ser engañados dos o tres versículos más para poder terminar vamos a ver otra profecía sorprendente está en el libro de hechos de los apóstoles es el quinto libro del nuevo testamento hechos capítulo 20 para los que tengan esta misma biblia que yo tengo en mi mano la que regalamos lo van a encontrar en la página 873 miren la profecía que dio el apóstol Pablo dice en hechos capítulo 20 y en el versículo 25 en adelante ahora sé que ninguno de vosotros a quienes prediqué el reino de Dios verá más mi rostro profetizó que nunca más lo iban a volver a ver y así sucedió lo mataron en Roma él está hablando a todos los líderes de las iglesias que él fundó en Asia y dice en el versículo 26 por tanto os declaro hoy que soy limpio de la sangre de todos porque no rehusé anunciaros todo el consejo de Dios yo les digo a ustedes yo también quiero ser limpio de la sangre de ustedes y por eso les voy a anunciar todo lo que Dios aconseja para que nadie pueda decir a mí no me dijeron porque no quiero cargar en mi conciencia y en el día del juicio tener que dar cuenta por ustedes si Dios los trajo aquí quiero que conozcan la verdad no la verdad de una iglesia ni de una religión sino la verdad de Cristo porque él es la verdad sigo leyendo 28 mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre le está hablando a los obispos le está hablando a los que dirigen el rebaño a los pastores y les dice cuídense ustedes y cuiden el rebaño que Dios los ha puesto para que apacienten la iglesia del Señor porque tenían que cuidarse ellos y cuidar a las ovejitas 29 porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño ahí está la profecía se van a introducir en medio de los líderes cristianos en medio de las iglesias cristianas lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño versículo 30 y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar discípulos tras sí porque hay tantas iglesias ahí está hermanos ahí está de entre los mismos cristianos se iban a levantar hombres que van a hablar cosas perversas nomás para jalar gente para su lado para que los sigan a ellos así está el mundo religioso hoy en día la gente quiere que los sigan a ellos que la gente vaya tras los pastores no cometan ustedes ese error no vengan para escuchar voy a escuchar a gambeta yo no soy nadie aquí el grande es dios alabado sea su nombre a él tenemos que escuchar a él oír no un hombre por eso tenemos que ir a la palabra de dios para no ser engañados y miren lo que hace pablo el consejo que él da se los voy a dar a ustedes ahora dice el versículo 31 por tanto velar velar quiere decir estén bien despiertos para que no les roben las ovejas esos hombres que van a venir perversos como lobos rapaces a llevarse las ovejas tras ellos velada acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno y ahora versículo 32 hermanos os encomiendo a dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificados y daros herencia con todos los santificados a quien nos encomienda el apóstol pablo a dios y a la palabra de su gracia para no ser engañados y arrastrados por los falsos maestros por los lobos rapaces hay que estudiar la palabra de dios aquí se encuentra la verdad miren las palabras del señor jesús en san juan capítulo 17 y versículo 17 palabra de cristo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad amigos yo les agradezco por haber venido a escuchar a este humilde siervo de dios pero quiero decirles algo si ustedes vienen a escucharme a mi pueden ser engañados no porque yo tenga la intención de engañarlos pero que porque yo soy un hombre finito un hombre que cometo errores como todo ser humano y si ustedes ponen su confianza en mi los puedo engañar quizás no adrede para que ustedes se pierdan pero yo mismo puedo estar engañado fíjense las palabras del señor jesús impresionantes en san mateo capítulo 7 y en el versículo 21 22 y 23 dice así jesús no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos 22 muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre recuerden que profetizar es hablar de parte de dios un profeta es el que habla de parte de dios no hablamos de parte de dios en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad oigan va a haber maestros religiosos va a haber líderes que le van a reclamar al señor 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 predicamos en tu nombre en tu nombre hicimos milagros y hasta echamos fuera demonios y él les va a decir nunca os conocí apártense de mi obrero eres de maldad no hay mayor engaño no hay mayor engaño que estar auto engañado porque si se atreven a reclamarle a cristo señor predicamos en tu nombre y él les dice apártense de mí nunca os conocí entonces ellos creían que lo estaban haciendo bien que lo estaban haciendo en el nombre de Dios y sin embargo lo estaban haciendo de parte del diablo por eso yo les digo no me crean a mí porque yo puedo estar tan engañado como esa gente que dijo Jesús y usted dice bueno entonces a qué vine y usted ni está seguro de lo que cree no yo estoy seguro no en mí sino en quien he creído y yo estoy seguro que la palabra de Dios es la verdad por eso quiero hacer un trato al cerrar en esta hora y este es el trato que quiero hacer con ustedes ustedes saben vamos a tener trece trece conferencias ok y vamos a ver la pura verdad de lo que enseña la Biblia pero voy a terminar con este trato a ver si ustedes están dispuestos porque si no ni para que vengan esta noche es la pura verdad sobre la Biblia mañana el tema va a ser la pura verdad sobre la salvación el martes que será nuestra próxima reunión el lunes no hay será la pura verdad sobre el bautismo el viernes va a ser la pura verdad sobre el fin del mundo tremendo tema y así siguen los temas ok ahora escuchen bien vamos a tener trece conferencias y cada conferencia viene acompañada de una lección y aquí ustedes van a repasar todo lo que estudiamos hoy y luego van a hacer un examencito no está difícil son preguntas de lo que estudiaron y van a poner su respuesta les vamos les vamos a entregar ahora al terminar al hacer la oración les vamos a dar su lección para que ya se la lleven hoy y la guarden dentro de su biblia para que no se las pierdan y mañana en un momentito la vuelven a repasar solo es una hojita de ambos lados escrita una sola la vuelven a repasar ahí está todo lo que hablamos esta noche y entonces llenan el examencito y lo traen mañana ahora aquí está el trato y para eso me voy a bajar aquí para tenerlos a mi nivel porque a veces da la impresión que como uno está allá arriba y ustedes allá abajo que uno está más alto que ustedes no aquí todos estamos al mismo nivel el trato que yo quiero hacer con ustedes es este invitarlos a que ustedes vengan a escuchar la verdad noche con noche cada vez que tengamos reunión pero quiero pedirles que no acepten nada de lo que yo les diga a menos que se lo demuestre por la palabra de Dios repito no me crean a mi nada ¿saben por qué? ¿saben por qué? porque hay muchos maestros y nomás porque yo explique bonito y hable bonito ¿cómo saben ustedes si es verdad lo que yo les estoy diciendo? ¿entienden lo que estoy diciendo? luego van y escuchan a otro que habla mejor que yo y me dicen no pues este está mejor que el otro entonces ¿a quién le van a creer? pues a nadie creanle a Dios y a su palabra si yo les digo algo y no se lo demuestro por este santo libro la palabra de Dios por este que está aquí si no se los demuestro por la Biblia hagan como es como hace el americano ¿saben como hace el americano? el gabacho para todo dice I'm sorry I'm sorry así mismo díganme no me lo demuestra por la Biblia no lo acepto I'm sorry I'm sorry ¿te gusta el trato que quiero hacer con ustedes? ¿está fair? ¿es justo el trato que no me crean a mí nada si no se los demuestro por la palabra de Dios porque yo no vengo aquí a meterles doctrina de ninguna iglesia yo soy adventista pero te voy a decir por qué no porque yo crea que esa iglesia adventista me va a salvar a mí o porque crea que esa la mera mera y la buena no 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 si yo soy adventista porque he encontrado que ahí es donde se predica la mera palabra de Dios pero no te estoy invitando a que tú te tengas que hacer de tal o cual iglesia te quiero enseñar no la doctrina adventista sino la doctrina de la biblia la que cristo enseñó cuántos quieren hacer ese trato conmigo que no van a aceptar nada de lo que yo les enseñe a menos que se los demuestre por una siesta escrito en la palabra de Dios puedo ver las manos wow todos están de acuerdo usted también ah que no le vi la mano que levantó ah bueno ahora sí ok estamos de acuerdo si les pasara ahora un contrato que lo firmen lo firmarían que no me van a aceptar nada a mí a menos que se los demuestre por la biblia les gusta a mí también me gusta pero todo contrato tiene dos partes y ahora viene la segunda a ver parte a ver si les gusta ok la segunda parte es esta si como ustedes están de acuerdo y levantaron la mano para no aceptarme a mí nada de lo que yo les diga en todas estas trece conferencias si no se los demuestro por la biblia y es más si ustedes creen que yo les di una biblia especial para demostrar lo que yo voy a hablar se equivocan es reina valera traigan la biblia que ustedes tengan en su casa traigan la católica traigan la biblia que tengan porque todas las biblias enseñan la verdad y son todas igual entonces traigan la biblia de ustedes y compruébenla en su propia biblia si usted es católico traigan la biblia católica si porque los que la tradujeron del griego del hebreo eran católicos eran protestantes pero es la misma palabra de dios ahora la segunda parte del trato y con esto cerramos si ustedes están dispuestos a ponerme a mí en la línea y a decirme pastor gambeta no vamos a aceptar nada y usted no lo demuestre por la biblia ahora yo les quiero pedir a ustedes que hagan lo mismo para con cualquier otra persona que les diga algo escuchen bien lo que estoy diciendo cualquier otro que les venga a decir porque siempre sale gente comedida que nunca se importó de ustedes nunca les importó hablarles a ustedes ni de dios ni de la biblia ni de nada pero ahora que ustedes están viniendo aquí resulta que ahora si viene la comadre que dice a donde estás yendo cuidado que no te coman el cerebro a donde estás yendo uy estás escuchando el hombre ese que sale por la televisión cuidado que que te engañen no te metas en eso que eso es una cesta no te metas en eso que te van a confundir no te dejes engañar te van a lavar el cerebro ajá pues por eso yo quiero que ustedes no me crean a mí sino que crean la palabra de Dios pero así como no me van a creer a mí yo les pido que no le crean a nadie si no se los demuestra por la palabra de Dios vean que sencillo así nadie va a ser engañado ¿por qué? por eso hay tantas religiones y tantas iglesias y tantas enseñanzas divergentes porque cada uno enseña lo que se le da la gana pero no lo demuestran por la Biblia a ver les gustó la otra parte del trato eso significa que si vas a ir a tu iglesia donde tú te congregas pero aquí aprendiste algo que allá no te lo enseñaron no vas a ir a decirle a tu pastor o a tu líder religioso oiga eso espérate un poco lo leíste en la Biblia entonces para qué vas a preguntar si lo leíste de la boca de Dios y si te viene un pastor o quien quiera que sea decirte sabes que estás mal eso que te están diciendo está mal así aquí está mire aquí está demuéstramelo lémelo aquí en este libro si tú me lo demuestras aquí yo te lo acepto si no no te lo acepto así de sencillo les parece fair les parece justo lo que les estoy pidiendo que no le crean a nadie si no lo pueden demostrar con la palabra de Dios porque así no vamos a ser engañados están de acuerdo a ver si de verdad ustedes están dispuestos a firmar este pero es un trato de gentleman es un trato de palabra como era antes la palabra que valía verdad cuantos están dispuestos a decir pastor gambeta vamos a venir queremos aprender la verdad pero no queremos que nos engañen queremos saber la pura verdad y nada más que la verdad y no vamos a aceptar nada que usted diga si no me lo demuestra por la Biblia pero tampoco voy a dejar que otro me confunda no voy a aceptar lo que nadie me diga no importa quien sea ni mi abuelito ni mi abuelita ni mi mamá ni mi vecino que nunca le importó hablarme de Dios pero ahora que ya quiero ir a la iglesia y conocer de Dios ahora si está muy comedido a que no me engañen no voy a aceptar nada si no todos están levantando la mano ahora ah bueno ahora si sé que son hombres y mujeres de palabra díganmelo poniéndose en pie como que hacemos un trato de verdad si están de acuerdo con lo que yo estoy pidiéndole pues pónganse de pie wow que bonito es verlos de pie a todas ya la hermana María parece que no así ella sí también alabado sea el nombre del Señor saben estamos entrando en algo fascinante hoy nomás fue la introducción porque tenía que hablarles de la Biblia para que se supieran cuál es nuestra base porque este es nuestro fundamento no tengan miedo de venir ni que les van a lavar el coco leanlo en su Biblia y si les digo cualquier cosa y no se lo puedo mostrar aquí no me crean así de sencillo esta es la palabra de Dios os encomiendo a Dios y a su palabra que tiene poder para sobre edificaros sobre edificaros es sobre el fundamento podemos poner con un buen fundamento el edificio va a estar firme y Cristo dijo que el que edifica sobre la roca su casa no caerá y el que edifica en la roca es el que oye la palabra y la pone por obra pero el que edifica en la arena se la lleva el turbión que Dios nos ayude a comprender su palabra y a ponerla por obra no se pierdan el tema de mañana lo considero el más importante de todos es más traigan a sus seres queridos porque mañana vamos a ver la pura verdad sobre la salvación y esto tiene que ver con vida eterna o muerte eterna esto tiene que ver con la perdición o la salvación tenemos a un joven que nos va a deleitar por última vez con su violín y yo quiero que mientras él está tocando ustedes piensen en lo que hemos aprendido hoy en los profetas en los falsos profetas en todo lo que hemos aprendido hoy y al final vamos a orar y pedirle al Señor que confirme este tema en nuestra vida y en nuestro corazón adelante no se vayan a ir porque les voy a dar la lección que se la tienen que llevar a las salidas la biblia nos habla de cristo y de su muerte en la cruz su santa palabra ha dicho que el pronto vuelve en luz y hayas listo a encontrar al Señor si hoy te murieras y tuvieras que ver a Dios cara a cara estarías listo lo haces todo con fe y con amor has peleado por fe la batalla del bien pueden otros a Cristo en ti ver eres fiel por doquiera que vas puedes tú contemplarlo cara a cara en su faz y triunfante decir este es mi Dios puedes tú encontrar al Señor no dejes que pase más tiempo sin entregarte al Señor alístate pues el maestro muy pronto vuelve en luz te hayas listo a encontrar al Señor lo haces todo con fe y con amor has peleado por fe la batalla del bien pueden otros a Cristo en ti ver ¿eres fiel por doquiera que vas? ¿puedes tú contemplarlo en su faz? ¿podrás ver su rostro? podrás tú decir triunfante este es mi Dios podrás tú encontrar de cara a cara con el Señor ¿por qué? a la 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 canto. Quiero invitar si hay alguno en esta noche a quien el Espíritu Santo le ha hablado y quiere decir pastor ore por mí, yo quiero conocer la verdad, yo quiero conocer esa verdad que me va a dar la salvación. Quiero que usted ore por mí en esta hora, que ore por mi familia, que ore por mis hijos que están en el mal camino, que ore por mi hogar. Yo quiero pastor que usted le pida a Dios porque yo me quiero salvar y quiero que mi familia también se salve. Si hay alguno que siente eso en su corazón y quiere pedirle al Señor que en esta noche le dé la seguridad de que Él le va a hablar a través de su palabra y usted está dispuesto a seguirle. Si tú eres esa persona, acércate aquí. Así como la hermanita Soledad viene hacia adelante. Si tú quieres que oremos por ti hoy, ven, vas aquí adelante, ven, ven, hasta aquí al frente y vamos a orar por ti, por tu hogar, por tu familia y por tus hijos. Ven, ven, no te dé pena, no te dé pena, ven, 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 vamos a orar por tus seres queridos, ven, ven, acércate. Ven, 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 ven. Tu eres tu boca, ven, 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 ven. Si tienes un pedido en tu corazón, Dios lo conoce y vamos a orar por ti en esta hora. No te quedes allí en el lugar donde estás, acércate. Pídele al Señor que obre en tu vida. Pídele de todo corazón que Él entre en ti que Él te dé un nuevo corazón y una nueva vida, ven, ven ven en el nombre del Señor, ven vamos a interceder por nuestros hijos porque el mundo se está acabando porque todo nos dice a nuestro alrededor que esto está llegando a su fin y muy pronto el Señor nos va a llamar a rendir cuentas vamos a pedirle que Él toque el corazón de nuestros seres queridos si tú tienes alguien por quien quiere que oremos si tú tienes alguien que quieres que le pidamos tú quieres que le pidamos al Señor por esa alma ven hasta aquí adelante y vamos a orar juntos vamos a pedirle al Señor de todo corazón ¿les parece bien si vamos de rodillas para orar? nuestro Padre y nuestro Dios en la quietud de esta hora aquí ante tu presencia tú has hablado a nuestro corazón oh Señor hay tanta confusión tanta mentira tanto error en este mundo y sabemos Señor que todo ese engaño estaba profetizado pero que tú tienes un camino de salvación para tu pueblo Jesucristo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí oh Padre Santo en el nombre de tu Hijo amado te pedimos que tú obres en nuestra vida aquí hay hermanos hermanas amigos que han venido con corazón sincero y tú dices que el que a ti viene tú no lo echas fuera Padre Santo en el nombre de Jesús porque Cristo dijo que todo lo que pidiremos al Padre en su nombre tú nos lo darías en ese nombre sacrosanto de nuestro Salvador te pedimos que tú confirmes en el corazón de cada una de estas almas que están aquí el llamado que tú les hiciste en esta hora pero te venimos a pedir por los que no están aquí Señor tenemos esposas tenemos esposos tenemos hijos tenemos hijas tenemos nietos tenemos sobrinos tenemos hermanos y hermanas que no quieren saber de tu palabra quizás fueron chasqueados alguna vez porque alguien que decía ser cristiano era un lobo vestido de oveja y por el mal testimonio que recibieron se han apartado y se han enfriado y su corazón está duro como una piedra oh Señor toca esos corazones quebrántalos para que puedan darse cuenta que en este mundo si no tenemos a Jesús no tenemos nada que valga la pena todo en este mundo es pasajero todo se va todo se acaba todo se destruye hasta las más hermosas ilusiones terminan siendo cenizas pero tú eres la roca eterna inconmovible te pedimos Señor por nuestros amados tráelos a ti Señor tráelos a ti aquí hay almas sinceras que han venido aquí al frente porque quieren conocer tu verdad quieren conocer tu palabra oh Señor no permitas que nada ni nadie los desanime que ahora que salen de aquí vayan y cuenten que están aprendiendo de tu palabra van a venir gente que les van a tratar de meter tropiezo y tú dices en tu palabra que los peores enemigos son los de la propia casa oh Señor pon tu mano protectora sobre cada uno de los que estamos aquí el enemigo va a tratar de echarnos dardos de desanimarnos pero nosotros queremos conocer tu verdad para ponerla por obra danos tu bendición en esta hora y bendice a nuestros amados por los cuales te estamos pidiendo llévanos con bien y tráenos nuevamente el día de mañana para nuevamente ser fortalecido por tu palabra en este tema tan vital el más importante de todos los que vamos a ver la pura verdad sobre la salvación y ayúdanos a traer a nuestros seres queridos a nuestros conocidos y amigos para que también ellos tengan la oportunidad de conocer porque tu palabra santa dice que la fe viene por el oír por el oír la palabra de Dios despídenos con tu bendición más no de tu presencia lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre en ese nombre ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor alabado sea ese poderoso nombre lo invocamos en nuestra vida porque tú dijiste que todo el que invocara el nombre del Señor será salvo gracias por darnos tu paz gracias por darnos tu perdón gracias por llamarnos para ser tus hijos lo agradecemos en el nombre de Jesús amén Señor amén alabado y glorificado sea su nombre amén este fue el Evangelio Eterno su programa cristiano de actualidad bíblica trayendo al mundo la verdad presente y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo el Evangelio a todos tenemos os